Todo el mundo sabe que es una rubia mortal. Una de las estrellas de cine más sexy de todos los tiempos. Ahora el fenómeno llamado Sharon Stone llega a Israel para promover los derechos de la mujer y la paz. En su cumpleaños número 48 y no es por error. Sharon festeja aquí con la gente del Centro Pérez para la Paz. Pero Shimon lo pidió. Por favor, se han inventado seguridad. Tienen los Mossads. Sharon y Shimon no la pasan mal en ningún momento. La majestuosa pareja no para de intercambiar bromas. Le da besos a los niños. Incluso participan en una clase de educación física y también juegan un poco al fútbol. Todo para promover la coexistencia y alegrar a los camarógrafos. Y desde aquí hasta la próxima estación en el Hospital Tela Shomar de Tel Aviv. También aquí Sharon reinventa su imagen para mostrarse como una enviada de la esperanza y la mediación. Y a pesar de que la mayoría del tiempo en el país se la dedicó el fomento de la paz, también hubo tiempo para fomentar las vendas. 14 años después de la famosa escena de la silla, a fin de mes se estrena la continuación de Bajos Instintos. Los fanáticos ahora tienen una razón para festejar, o quizás dos. Bueno, I usually like to start out by saying, I'm naked. Porque las personas están sentados ahí diciendo, I don't care what she's saying, I don't care what she's saying, I just want to know if she's naked, does she get naked in that movie? Is she naked, nude, 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 naked, do I see her boobies? I don't care what she's saying, I don't care, I don't care, is she naked? So let's just get through to that. Yes! 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 Yes!